Pacheco llegó a la isla en 1960, desde el comienzo laboró en Guapa Televisión, siendo el único artista exclusivo de esta emisora que nunca visitó otra estación en toda su carrera. Pacheco realizó los programas infantiles de mayor audiencia y participación, entre los que se recuerdan cine y recreo, Pacheco a las 3, el circo de Pacheco y contra el reloj con Pacheco. Por su legado de amor, muchas generaciones siempre recordarán su voz diciendo... Cámara, por favor.